Dios les bendiga a todos, hoy les saludo desde Moroleón, Guanajuato, está muy hermoso este lugar y quiero recomendarles 5 excusas para faltar a la iglesia, si, escucharon bien, 5 excusas para faltar a la iglesia La número 1 es ser más sabio que el rey Salomón, la número 2 es estar más enfermo que el fiel joven La número 3 es estar más anciano que Matusalén, la número 4 es que llueva más que el diluvio y la número 5 es tener más trabajo que Noé Si tú tienes alguno de estos pretextos, bueno déjame decirte que puedes faltar a la iglesia Si no, no hay motivo, al contrario tenemos que darle honra y gloria al Señor Jesucristo Por algo Él ha enviado lugares donde nosotros podemos congregarnos y tú busca donde Dios te llame Ahí asiste y séle fiel al Señor Que Dios te bendiga, muchos saludos de parte de tu amiga Yahaira Bliss